...de la Asamblea, de la Comisión de Economía, el compañero Jaime Gord, muchos compañeros lo acompañaron, en el velatorio a sus familiares, algunos están acá y yo creo que para retirar un homenaje lo vamos a escuchar a Silvio, que ha sido compañero de toda la vida, de militancia de él y de los afectos. Bueno, yo le agradezco a Aurelio, no pensaba hablar sobre este tema, pero Jaime fue un hombre absolutamente consecuente en las Asambleas de Carta Abierta, pero siempre no era su manera de ser, hablar, pero participaba apasionadamente en el debate político, desde que éramos muy jóvenes, apenas entramos a la universidad juntos, en la misma época, quiero decir, en distintas facultades, inmediatamente participamos de la grida política de las universidades y después cada uno tomó su rumbo, pero siempre, siempre del mismo lado, siempre del lado del pueblo, del lado de los intereses, de los desposeídos y ese creo que es el homenaje que le podemos hacer a Jaime porque nunca cambió de lado y además vivió muy intensamente hasta su último estator, conversando de política y haciéndome una referencia muy clara acerca de que en realidad él siempre se había preguntado cuál era su identidad, siendo que era economista, siendo que ese era su oficio, en realidad lo que lo apasionaba era la política. De modo que, bueno, Jaime era un militante y nada más, un militante de Carta Abierta, estaba muy identificado con este tiempo y lo vivió con mucha intensidad como todos los nuestros. Nada más. Gracias.